Bien, y continuando con el ritmo, ahora vamos a ver el del tambor. Vamos a apoyarnos en las siguientes palabras. Un y dos, tres, takadimi. Un y dos, tres, takadimi. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir un y dos, tres, takadimi. Pero vamos a darle aplausos donde tienen las palabras en rojo. Un y dos, tres, takadimi. Un y dos, tres, takadimi. Ahora se lo voy a mostrar con el tambor. Yo voy a usar un par de baquetas y un tacho. Ustedes pueden usar lo que tienen, si tienen algún tipo de tambor, un bongó, algún tipo de instrumento de percusión. Y pueden usar baquetas, algunos palillos, tapiceras, lo que tengan, unas cucharas de madera. Se los voy a mostrar con el tacho de pintura ahora. Bien, dijimos que el ritmo era un y dos, tres, takadimi. Tenemos que golpear cuando tenemos el un y y el takadimi. Un y dos, tres, takadimi. Un y dos, tres, takadimi. A mí el takadimi, como es rápido, me es cómodo golpear con una y una. Una baqueta y otra baqueta. Un y dos, tres, takadimi. Bien, y ahora lo vamos a probar sobre la pista. Escuchemos el pulso de la introducción. Un y dos, tres, en un y dos, tres, y un y dos, tres, takadimi. 1, 2, 3...